Cracks, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal C2 Y estamos en un juego que vamos a jugar Minecraft Y, ¿sabes qué? Es un juego muy bueno Que lo juegan muchas personas Y, ¿sabes más? Tendremos que hacer cosas imparables Les voy a mostrar un portal que se... O sea, ya se prendió solo, ¿eh? Yo no lo aprendí, no lo puedo comprobar Pero, sí lo hice De verdad Y ahora tengo una persona muy especial ¡Vale! ¡Hola, ven acá! ¡Hola! Y, como ven, ella es mi prima Y vamos a jugar justo ahora En el juego, mira que hay un pedro que me puso en creativo No se rompe Ay, me acuerdo de estas casas cuando... ¡Qué rayos! ¡Es la casa de Masi, güey! La casa de un youtuber muy... Pero muy famo ¿Qué hace acá? La casa de Masi ¿Qué hace la casa de Masi? ¿La casa de Masi? Sí, la casa de Masi? ¿Qué hace acá? Hasta... Ah, en un video yo vi que se... La... Cosos Se le desapareció la casa Entonces desapareció hasta acá ¡No puede ser! Sí, desapareció Veamos qué cosas tiene ¡Uhm! Cocina ¡Cocina, crafteo, horno Sillas Sillas ¡Oh, videojuego! ¡Oh, mira! Acá están los controles para jugar ¿Qué están jugando? A ver ¡Fortnite! ¿Están jugando Fortnite? ¡Fortnite! Sí, están jugando Fortnite ¡Oh, perfecto! El ordenador para subir videos Increíble Me gusta A ver, veamos la parte de arriba Cosas normales Como... Sí, ya sabía yo La cama de Masi Que es amarilla Que su color favorito es amarillo Y acá está un cofre ¿Cuántas cosas tiene? ¡Oh, tiene un bloque de comandos! Mira, acá... Acá debe estar el baño Claro Acá es el baño Como ven, acá es el baño Que ya sabía yo que era el baño Por... Porque el baño siempre está al lado de la cama No puedo creerlo Y ahora... No puedo estar ahí rayos Ahora sí Cerramos la puerta Este supongo que es la habitación del bebé Noob ¿No? Sí, lo sabía Porque su cama es verde Acá una mesa de encantamientos Puede encantar armas ¡Oh, el balcón! ¡Qué lindo queda! ¡Qué lindo! Y bueno Esto es la casa de Masi Pero ¿por qué hace acá? ¡Me la quedo entonces! ¿Por qué? Me la quedo Gracias Ahora gracias por... Quédense la desapareció Y me la apareció acá Gracias ¡Au! 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 Bueno, vamos a salir Soy tonta No puedo ¡Ay! No Ok Ahí Y bueno, estamos a... ¿Otro bloque de comando? Un pastel ¿Dónde? Ya lo vi Cuando pusiste la mano Bueno, estamos aquí en este lugar Pero acá jugamos con la temática Pero la casa de Masi no estaba ¿Estaba antes? La casa de Masi no estaba antes acá Se los digo, ¿eh? ¿Cómo que está algo más? Creo que cuando viajó en el tiempo O sea, desde el transporte Lo que sea Se hizo más como más pequeño Así Si estamos acá Entonces estamos en la casa de Masi De cualquier forma, sí Pero entonces ¿Qué hacemos ahora? No sé Soy Steve Acá está mi cara ¡Ojo! Ah, ya sé qué hacer Tengo una idea muy divertida Les voy a enseñar Cómo tener un bloque de comandos ¿Quieren verlo? Así, mira Ponen Espera que se me... No, que me tengo el teclado Give Le ponen give Y después Le ponen Roba P Y después ponen Comand Con doble B Son doble M Comand No Comand Block Block No, así borrar el espacio No pongan espacio Acá vamos A poner Block Así que deja Vale Ya Mira, te lo da ¿Ves? Te lo da Te lo da Es increíble Vamos A poner uno acá ¿Dónde lo puse? No lo puse Acá está, mira Un bloque de comandos Sí, pero no sé cómo usarlo Chicos Sí No veo No veo videos Para Como para usar el comando Acá El techo Ah, mis anteriores casas Que construí acá Acá había una gigante De diamante Y acá tenía otra pequeña De madera Y acá tenía Una piscina Y otra casa De noobs Hice una casa De noobs Pero, ¿qué hacen La casa De Masi Acá? No, Dios mío Me choca Bueno Trataré Les voy a enseñar Algo muy raro Que se les van a parar Los perros Ah Ya se lo he contado Ah Ah Uh Miren esta cosa Ay, no Acá no estaba Era acá No No, acá no está ¿Dónde está el agujero? El agujero Acá hice dos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está por allá ¡Parkurero! No, eso es en casa Mira, acá está el agujero Al infinito Y quieren saber Cómo se sobrevive Así Tengo hambre Mira, tengo hambre Y estamos en el nuevo video Acá hay Pedro Como normalmente Si ustedes cavan Hasta el infinito En creativo Acá hay muchas cosas Increíbles No pudo salir Hicimos otro pequeño corte ¿Dónde está? Ya me he perdido ¿Saben qué debo hacer ahora? Debo morirme De un infarto ¿Saben cómo se hace eso? Bueno chicos Hemos vuelto Hicimos otro corte Pero ahora Vamos a enseñarles Cómo hacer un infarto Ay, no Ay, no Primero ponemos Esto que da para todos Y después ponemos Kill Y después ponemos Este B Porque yo soy ese Mira Me muero yo solo Aparece con la casa De más De nuevo Voy a estar todo el día Vamos a ir al Nether Ahora ¿Dónde está el portal? Era por allá Así que vamos Allá Vamos por allá Uh, slime Mírenlo Mírenlo Ahí vamos Allí está el portal Mírenlo Está el portal Hermoso Increíble A veces se murió el juego Me morió Va Generando Este reino del neve No Ah Me quemó No ¿Dónde están los gas? Que oye Los gas Me muero Me muero Me muero Me muero Uh, casi me muero Bueno chicos ¿Ahora qué hacemos? Pues muy fácil Hay que intentarse Ir de acá Y acabar con los gas Hola gas ¿Cómo estás? Eres muy feo ¿Por qué gritan así? Y están como Uh, así Son muy feos No, estoy en frente de un Creo que acá me alcanza a disparar ¿No? No, cuidado con la lava Casi me muero Por la lava Esto es como tierra Porque se rompe con la mano Hola No Cuidado Ahí viene uno Lo estiré Perfecto No No Casi me quema Casi me quema Aquí me Adiós No Me dio Me voy a morir Cuidado Me muero Me muero Me muero No Adiós No ¿Y ahora cómo? Ah Olvida que se puede Apagar el fuego Con la lava ¿Dónde están? Adiós Aquí viene otro No, me quemo Me quemo De cualquier forma No me Nunca Bueno chicos No olviden suscribirse Y darle like Y activar la campanita Para no perderse Ningún Decibios Y Chau Pues El próximo video Jugaremos ¿Qué juego? Ven y a velocidad Total Y Hasta pronto Adiós Gracias.